A continuación presentamos los principales títulos del diario ABC Color del sábado 17 de noviembre de 2012. Club Nacional tampoco tiene acceso a contratos, según NAPUD, todo está a disposición de los socios. Accidente conmociona a sector ganadero. Constatan presencia de afiliados MAU en el padrón de los colorados. Procesarán a quienes no cooperen con brigadas antidengue. Gremios rechazan impuestazo y reclaman recortes. El gobierno aún espera pronunciamiento español. Ministra cambia motivo de la condecoración a Alfaro. En PLRA solicitan calma a dirigentes de central. Llanistas piden al TEI no asignar el 2 a Amarilla. En el ámbito económico atribuyen el 74% de la expansión de clase media a restribución del PIB. Emblema reduce precios de NAPSTAS. El editorial de hoy se titula Un zorro a cuidar el gallinero. Acompañan al ejemplar Revista Gastronomía.com, Faciclo Cocina Internacional y el suplemento Casa y Jardín.